Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana Hoy voy a compartir con ustedes el paso a paso de este árbol de la vida Es un árbol muy colorido, donde tiene la característica que también recorren estos, llamémosle, frutos todo el contorno de la base, a donde están sujetas las ramas Es una variedad más de árbol de la vida, donde nos trae color y realmente lo hace lucir muy bonito Ya les paso a contar que tipo de materiales vamos a necesitar Voy a usar alambre Este es un alambre de cobre, ustedes pueden usar por supuesto el alambre que tengan y el color que tengan Este mide 1,50, 1 milímetro coma 50 y es aproximadamente 15 gauge para el contorno Este y alambre más delgado para las ramas, que es un alambre de 0,60 milímetros que son 22 gauge Luego vamos a utilizar unas piedritas que son muy pequeñas a modo de frutos y que miden aproximadamente 3 milímetros También tengo acá unos chips o escallas Ven, que estos están cortados en forma irregular Que también los combiné entre las bolitas circulares Bueno, lo que vamos también a necesitar son nuestras pinzas, como siempre La de punta plana, la de punta plana, la de punta plana, nuestra pinza para alisar, nuestro alicate de corte Uso este que es más grueso por el alambre Y este, vamos a necesitar una forma En este caso voy a, ven que es un poco más grande Lo quise hacer así, bueno, ustedes desde ya lo hacen más pequeño Pero bueno, ya tienen el concepto de cómo hacerlo, ¿no? Esta forma tiene, mide un ancho de 5 centímetros Ustedes por supuesto lo hacen más pequeño, ¿no? Bueno, voy a utilizar esta forma que es un envase, un desodorante Bueno, entonces comenzamos nuestro trabajo Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar 20 centímetros de este, el alambre más grueso Para realizar el contorno de nuestra, nuestro árbol 20 centímetros y cortamos Tomamos la forma Y redondeamos alrededor de nuestro tubo ¿Ven? Una vez que está redondeada La retiramos Y vamos a hacer Con la pinza de punta redonda Vamos a hacer un aro De un lado Y vamos a hacer Un aro Del otro lado ¿Ven? Entonces Lo enderezamos Y se torció un poquito Y si ustedes vieron que se les torció un poquito cuando lo hacían Vuelven a Colocarlo En la forma Y Lo terminan de redondear Bueno, una vez que tenemos establecido Ya el contorno Vamos a cortar Vamos a cortar tiras Para hacer Las Las ramas Entonces Vamos a cortar Aproximadamente Para todas estas ramas Nueve tiras Nueve tiras De Veinte centímetros Entonces Del alambre más delgado Que les había comentado De cero De cero Sesenta milímetros Que son Este Veintidós 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 Vamos a cortar Nueve ramas De Veinte centímetros Bueno Acá Yo ya tengo Todas las ramas Las tiras Perdón Todavía no son ramas Ya cortadas Y lo que vamos a hacer Ahora Bueno Generalmente Hago una curvita Así Para ya saber Dónde está El medio De cada una Vamos a tomar La forma El contorno Vamos a colocar La rama La tira Sobre el borde Lo vamos a sujetar Con el pulgar Y vamos a pasar Por acá Por entremedio Por eso No lo cerramos Todavía Y volvemos A juntar Una al lado De la otra Tomamos la pinza De punta Plana Y Ajustamos Ahí Para Ya tener Nuestra Primera Este Tira Colocada Y así Vamos a hacer Con el resto De las tiras Pasamos por ahí Ajustamos Acá Y Volvemos Vamos a hacer así Con el resto De las Tiras restantes Que en total Van a ser Nueve Acá ya terminé De ajustar La última tira ¿Ven? Me quedan así Porque Bueno Ya lo vi Lo observaron Cuando la pongo La termino de colocar La justo Y La sello Un poquito Acá Para que No quede No quede abierta Bueno Una vez Que ya tenemos Todas nuestras Tiritas colocadas Lo que vamos a hacer Ahora Ya es Cerrar el centro Para eso Cortamos Una Un pequeño trozo Otra vez Del alambre Del alambre De 0.60 Y vamos A pasar Esperen que Corra un poquito Más para acá Vamos a pasar Unas tres vueltitas Ahí Esperen que ajusto Ahí Ajustamos Cortamos Acá Cerramos Esta punta Para Siempre Tienen Que tener Cuidado Con Las puntas Con la pinza De punta plana Bajan Todo Y luego Bueno Se cercioran De tocar Para que No lastime Entonces Ahora Juntamos Ahí Podemos Hacerlo Este Manualmente Sin la pinza Porque Este es Un alambre Liviano Y no Necesitamos Estar Sujetando Tan fuerte Podemos Hacerlo Con los dedos Ven De esta manera Ahora Pasan Tres vueltitas Ven Y Les queda Les va quedando Prolijo Y ahí Sellan Ven Ahí Tocan Y redondean Bien Bueno Acá entonces Ya tenemos Cerrada La base Y Que vamos A observar Ahora Que A veces Le damos Cierta Característica A las A las A las Raíces Las dejamos Acá Más Abiertas Luego Con la pinza Las trabajamos Un poquito Más Para Hacerles Como un Pequeño Ondeado Y en este Caso Vamos a Hacer Eso Lo vamos A dejar Un poquito Más Abiertas Ven Como Está Nuestra Figura Para Eso Ya nos Tenemos Que ir Ocupando Ahora Siempre Tengan Cuidado Con El eje Que se Los va A dar El Aro Sostén De Arriba Entonces Al Tenerlas Así Abiertas Y Vamos A dejar Este Por lo Menos Un Centímetro Libre Ustedes Sujetan Con El Pulgar Que Ya Es Suficiente Vamos A Comenzar A Ayudarnos Con La Pinza Para Hacer El El Tronco Que Vamos A Empezar A Juntar Los Todas Ahora Ya Si Se Van Constituyendo Estos Alambres En Ramas Acá En Esta Tiene La Característica Que Va Hacia Un Costado Y Luego Se Hace Sinuoso Hacia El Otro Costado Entonces Vamos A Ir Buscando De Hacerle Esa Parte Leñosa Este Que Vaya Demostrando El Tronco Van Ustedes Con La Pinza Ahora Cerrando Y Tratando De Llevar Ahora Van A Tener Que Tener Mucho Cuidado Porque Cuando Van Maniobrando El Aro Se Puede Comenzar A Torcer Bueno Tengan Cuidado Con Eso Como Van Ejerciendo La Fuerza Van A Retorciendo Y Va A Llegar Un Momento En Que Van A Tomar Ahora La Pinza De Punta Redonda Y Le Van A Hacer Lo Van A Volcar Para Un Lado Para Luego Llevar Para El Otro Acá Vamos Separando Cuatro Ramas Del Tronco Fíjense Que Siga Manteniendo La Torción Cuando Van A Separar Como En Este Caso Acá Separan Y Dejan De Lado Ahora Lo Que Vamos A Separar Son Cuatro Más El Tronco Conserva Y Vamos A Conserva La Parte Así Que Está Retorcido Esa Naturalidad Y Ahora Como Queremos Que Venga Dando Girando Hacia Hacia La Derecha Vamos A Vemos Hacia Donde Torcía Y Continuamos Bien De Esta Manera Entonces Acá Para Ir Dándome Cuenta Cómo Voy Teniendo Las Ramas Acá Voy Ajustando Y Cómo Voy Teniendo La Distribución Ahora Voy A Sacar También Cuatro Ramas Pero Voy A Llevar Parte Del Tronco A Ver Tres Cuatro Lo Voy A Llevar Hacia Arriba Voy Hacer Un Mini Tronco Acá Ahí Y Acá Voy A Continuarlo Así Y Acá Voy A Separar Para Hacer Tres Y Tres Así Así Ven Así Ven Y Luego voy abriendo y distribuyendo para ir dándome cuenta cómo van quedando y si voy completando Ahora 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 más o menos cuando lo tenemos así que era este lo que lo que lo que estábamos buscando Luego Luego Le vamos a mejorar y hacer a terminar de hacer torsiones al tronco Este Pero ya la base de lo que buscamos Ven Más o menos la estamos ya logrando y acá continuamos haciendo de las ramas que nos quedan Ahí Y Acá Ahora lo podemos hacer con la mano Acá Así Lo mismo que acá Miran bien para donde gira Ahí Y lo hacen bien pegado Acá Así Ahí ven Y lo mismo que acá Ahí Porque más que nada este tiene esta característica que estamos haciendo Tiene el centro más despejado Y todo lo que hemos colocado lo hemos hecho sobre los bordes Por eso Es Un arbolito que También invade el contorno Con los frutos Está súper cargado Entonces Acá Retorcemos un poquito más Y ahora que ya más o menos este Tenemos de esta manera Vamos a ir Colocando Los frutos Y vamos a ir después Retorciendo un poquito más las ramas Torciéndolo Pero bueno La característica en sí Le vamos a ir dando Con nuestra pinza de punta redonda Ahora yo les voy a mostrar Pero el eje Ya lo tenemos armado Así que ahora Vamos a comenzar Y vamos a Este Empezar a colocarle Nuestras piedritas ¿A dónde tiene esta? Nuestras piedritas Más pequeñas Más grandes Y vamos mezclando Colores Esperen que acá Voy a cortar Para ya ir tomando ¿Ven? Voy a colocar una más Porque como les decía Voy a levantar Ahí ¿Ven? Alrededor de La base Luego lo vamos a bajar ¿Ven? Y cortamos Acuérdense que siempre Tienen que vigilar Los bordes Y terminar de sellarlos Con la pinza Ahora Muy pegadito Vamos a poner Los siguientes Y vamos a ir intercalando Todos los colores Ahí ya tenemos Vamos a dar vuelta Y vamos a ajustar ¿Ven? Ahí Ajustamos Y ya vamos llevando Lo mismo Vamos a hacer Con El resto de las ramas Que vamos a ir colocándole ¿Ven? Vamos Bueno Esta bajó La tengo que llevar más hacia arriba Ahí Eso lo van Chequeando A medida que lo van haciendo Y vamos Seguimos colocando Más o menos Más o menos ya Se van dando una idea De lo que Todo lo que estoy colocando ¿Ven? Y como lo vamos haciendo Para que nos vaya Quedando Completo de frutos Pero que también Va acariciando El El borde Del Este ¿Ven? Ahí va acariciando El borde Del marco De Donde están sujetas Las ramas Así Y sellamos ¿Ven? Y vamos Cerrando Las puntitas Y continuamos Llenando Cada Cada ramita Y cada espacio ¿Ven? Y ahora Continúo Llenando Y ya les muestro Como Como queda Acá ya estoy Con la última rama Que estoy Este Terminando De colocarle Todas las Este Pequeñas Gemas Que Ejemplifican Los Los frutos ¿Ven? Y Ahora Damos Vuelta Terminamos De sellar Ajustamos Vamos ajustando Todos Y nos vamos fijando Que no quede Ninguna Punta Que pueda Rasparnos Bueno Ya terminamos De colocarle Todos Y ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a hacerle Unos pequeños Dobleces Para un lado Y para el otro A las raíces Para este Generarle Como Una Una torsión A modo De Este Adorno Lo tomamos Del lado Del Del derecho Y del revés Que es donde A veces podemos Encontrarlas mejor Porque Están Superpuestas Y nos cuesta Trabajo Tomarlas De esta manera ¿Ven? Se van abriendo Y ustedes Le van dando Ese Ese Pequeño Zigzagueo Luego También Podemos Este Generarle A las Ramas Y a los Troncos Este Torsiones No No exageremos Porque Este Podemos Llegar A Cambiar La La Forma Del Contorno Si Tironeamos Mucho Bueno Ven De esta Manera Ya Este Concluimos El Arbolito Y Vamos Ahora A tomar El Alambre Más Grueso Para Este Hacerle Nuestra Nuestro Sosten De Donde Luego Vamos A Colocarle Una Cadena Para Poder Este Llevarlo Así Que Bueno Acá Ya Está Listo Y Le Colocamos Nuestro Sosten Cerramos Cerramos Y Ya Tenemos Lista Nuestro Árbol De La Vida Que Este Tiene Muchos Frutos Y Realmente Este Queda Muy Muy Bonito Y Es Una Variedad Más Que Ustedes Pueden Llegar A Lucir Bueno Amigas Espero Que Lo Puedan Poner En Práctica Porque Realmente Queda Queda Muy Bonito Y Es Muy Llamativo Las Veo En El Próximo Paso A Paso Y Espero Que Este Se Encuentren Bien Hasta Pronto Bueno Amigas Así Concluimos Otro Tutorial En El Próximo Veremos Cómo Realizar Un Árbol De La Vida Con Búho Sobre La Rama Y Luna Podrán Realizar Este Tutorial De Forma Rápida Y Sencilla Con El Paso A Paso Que Les Voy A Brindar No Se Olviden De Suscribirse A Mi Canal De Youtube Y Dejar Comentarios En Mis Videos Denle Like Si Les Gusto El Video Y Hagan Cualquier Recomendación Que Tengan Así La Puedo Implementar En Futuros Tutoriales Denle Like A Mi Página De Facebook Facebook.com Barra ALM Jewelry Donde Podrán Obtener Notificaciones De Y También Visitar Mi Página Web www.croyette.com Allí Se Encuentran Las Mejores Noticias Del Mundo De Las Joyas Lo Que Está Marcando Tendencia Y Un Poco De Información Acerca Del Mundo De La Joyería Les Mando Un Saludo Gracias Por Mirar Mis Tutoriales Y Nos Vemos En El Próximo Video Video